En primer lugar va a dar usted hoy una exclusiva, porque al parecer está preparando una iniciativa política que en breve va a ser realidad y que quiere ser la contraposición precisamente a todo esto que está pasando. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues espero que en breve podamos ya presentar un nuevo partido político donde hay un montón de personas con muchísimo valor implicadas y bueno, ya estamos trabajando en ello para dar un giro a todo lo que estamos viendo en la política nacional. Va a ser un partido que no tiene nada que ver con... ¿Cómo se va a llamar? Bueno, ya tiene nombre de hecho, tiene nombre y afiliados, pero déjame que tendrás la exclusiva de todos los datos en cuanto hagamos la presentación, ya va a ser oficial un poco, pero bueno, yo simplemente doy una pista que es que vamos a dar un giro de 180 grados. ¿Va a estar en el centro, en la izquierda o en la derecha? Yo sabía que esa era la primera pregunta que me ibas a hacer. Va a estar al lado de los españoles. Va a ser el primer partido que tenga unas ideas y unas políticas propias y nuevas, algo que no existe todavía, algo que no habéis visto. Yo comprendo que esto es algo sorprendente, ¿verdad? Pero voy a decir una cosa que es una de nuestras primeras cosas que va a resultar sorprendente y además muy, muy, muy radical. Una persona, un voto. Por ahí vamos a empezar.